En la última sesión, luego de un debate que tuvimos con uno de los ediles, pude lograr el acompañamiento de cinco votos para poder hacer un pedido de informe al municipio de la ciudad de Río Grande, cuáles son las condiciones reales que tiene hoy la residencia estudiantil de La Plata. Para el que no sabe, el municipio de Río Grande tiene una vivienda de dos pisos muy grande donde se pueden albergar más de 20 personas y hace unos años atrás se cerró, la verdad que desconocemos cuáles son los motivos, se dijeron muchas cosas sobre su cierre, pero lo real es que no hay nada escrito por qué sucedió. Así que en un viaje que hice a Buenos Aires unos días, aprovechando un congreso, me pude acercar al lugar y la verdad que las condiciones que tiene el inmueble son deplorables y bueno, saqué esta idea de preguntar al municipio por qué está en esas condiciones. Si esta casa se podría abrir, se pueden albergar más de 20 estudiantes como decía recién de Río Grande, que se los alberga por un año, el primer año de estudios, pagan un canon que es muy chiquitito, que es para los gastos de comida más que nada y de mantenimiento de la vivienda y además esto serviría no solo para albergar a estos jóvenes río grandenses que estudian, sino que también sirve para contenerlos. Hay muchísimos chicos en La Plata que hoy no tienen un lugar donde ir, no sé, hablar por teléfono, a usar computadoras, algún lugar, un espacio que tengan para estudiar. Por ejemplo, los que tuvimos la suerte de estudiar sabemos lo que significa contar con pocos recursos y muchas veces compartir un departamento en cualquier ciudad del país donde no están las condiciones dadas para poder estudiar. Este sería un buen lugar para contener a todos estos jóvenes. Así que lo que hicimos es pedir un informe, vamos a esperar 10 días que el municipio nos conteste cuáles son las condiciones y qué es lo que ellos entienden que deberían hacer a partir del año que viene. Si ellos plantean que no lo quieren reabrir, voy a solicitar también con los pares en el estudio de presupuesto que estamos haciendo, que sea incluido para el año 2007 para que esta casa se vuelva a abrir. Espero contar con el acompañamiento de todos mis compañeros del Consejo. ¿Existe el consenso para esto hasta ahora? Para el pedido de informe sí, porque me parece que es una realidad que no escapa a nadie, más que nada los que conocemos la situación esta de la Casa Estudiantil de La Plata. Así que por lo menos para esto lo conseguí el acompañamiento. Veremos si luego de contestado el informe, según lo que diga la Secretaria de Promoción Social, la profesora Castillo, vamos a ver qué tipo de proyecto puedo presentar y si puedo conseguir aunque sea los cuatro votos necesarios para que esta residencia se vuelva a abrir a partir del año 2017.